Buenos días. Continuando con el programa, pasemos ahora a hablar sobre insuficiencia venosa crónica. Antes cabe la pena recordar que el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad venosa crónica, de la insuficiencia venosa crónica, ha experimentado un salto cuántico en las últimas décadas. En muchos sentidos, el sistema venoso ahora se considera muchísimo más complejo que el mismo sistema arterial. Para algunos autores, este es el resultado en los avances en la comprensión de la mano de las mejoras de los equipos de ultrasonido que nos permiten hacer un análisis, como ya lo hemos visto en las charlas anteriores, desde el punto de vista anatómico como hemodinámico. Esto es de los hechos que se suceden a cada momento y que pueden o se han venido perfeccionando para obtener muchísima más información y cada vez con detalles más finos. Actualmente es evidente que el ultrasonido doppler color venoso en las extremidades inferiores se ha convertido en el método de diagnóstico favorito de primera elección. para algunos otros, de hecho lo nombran como el estándar de oro para el diagnóstico y para el seguimiento de la enfermedad venosa crónica, por todo esto que hemos venido platicando. De tal suerte que para muchos otros autores, la insuficiencia venosa crónica es la otra hipertensión y hablan de la otra hipertensión porque condiciona, ya sea la obstrucción o el reflujo, la combinación de estos fenómenos, hipertensión dentro del sistema venoso en cualquiera de los elementos que lo componen, que es el sistema venoso profundo, superficial y perforado. Pasemos a hablar ahora algunas cosas interesantes, importantes, sobre en sí la insuficiencia venosa crónica. Empezaremos por definirla y hoy sabemos que esta es la incapacidad de una vena para conducir un flujo de sangre en sentido cardiópetual a todas las necesidades, el drenaje, la termorregulación y la reserva hemodinámica con independencia de su posición y de su actividad. Sin lugar a dudas, las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas y la mayoría de estas manifestaciones clínicas son el resultado del reflujo en el sistema venoso. La insuficiencia venosa crónica de los miembros inferiores es una patología muy frecuente. Como ustedes pueden observar, ver, su expresión clínica tiene una amplia gama y puede variar desde asimetrías, pequeñas manifestaciones desde el punto de vista estético hasta grandes úlceras activas. Desde los valores de la historia ha quedado de manifiesto por parte de algunos autores algo sobre el testimonio histórico de la enfermedad. Esto que ven es un óleo sobre tela que se denomina San Pellegrini. La historia rápidamente se las cuento, como ustedes ven en la pierna derecha, en la cara interna, en el precio distal, tiene una úlcera típicamente venosa. Y se dice que este fraile encomendó su vida para expiar sus pecados en ayudar a los más necesitados. Y dijo que mientras él tuviera fuerza, que Dios le diera toda esa fuerza, bueno, se iba a mantener de pie el mayor tiempo posible con tal de ayudar a la gente necesitada. Aquí queda de manifiesto una de estas condiciones en las que la acción de la gravedad aparece vinculada aparece vinculada, condicionando en este caso una manifestación clínica severa que se puede observar esto como resultado, como les platico, de la acción de la gravedad. Hay mucha gente que permanece mucho tiempo sentado o de pie durante largos periodos y eso trae deterioro de la mano de algunos otros factores de riesgo. Para nadie es ajeno el recordar, dentro de los antecedentes epidemiológicos, que la insuficiencia venosa crónica es una enfermedad muy prevalente. Sus tasas son muy elevadas, particularmente en el mundo occidentalizado. Los estudios epidemiológicos se mueven en rangos amplios dentro de porcentajes. Y para algunas series, las manifestaciones clínicas, las varices, están presentes hasta en el 30% de la población femenina y 40% en los hombres. Y probablemente aquí les llame a ustedes la atención este hecho del porcentaje mayor en hombres que en mujeres, cuando aparentemente es bien sabido que la mujer o las mujeres, entre comillas, tienen porcentajes aparentemente mayores en la prevalencia de la enfermedad, esto en forma lineal, aunque muchos sostienen que el predominio es femenino, principalmente en edad reproductiva y principalmente vinculado a factores hormonales, incluyendo el embarazo. Una menor tasa de consulta por parte de la población masculina probablemente sea el resultado de esta aparente prevalencia hacia el sexo femenino. Se piensa que el hombre tarda más en acudir a la consulta porque no le interesa mucho ese aspecto estético. Muchas mujeres acuden tempranamente porque pueden utilizar un vestido, una falda, una bermuda, lugares donde hace mucho calor, una ropa más fresca, y pues les incomoda que esa parte estética no esté bien, por eso acuden antes. Y para el hombre le pasa inadvertido porque usar pantalón generalmente no andamos descubiertos. Algunos otros aspectos importantes es el aspecto socioeconómico. De que tiene un gran impacto socioeconómico debido a su alta prevalencia, sin lugar a dudas. Enfocado principalmente a la consulta, a la investigación, al tratamiento. Gran parte de recursos económicos están destinados al estudio, al diagnóstico, al tratamiento de la insuficiencia venosa crónica. Y para nadie es extraño el saber que deteriora en muchas ocasiones la calidad de vida y por lo tanto esta puede ser motivo de incapacidad laboral que conduce a faltas en el trabajo o costos indirectos debido a la ausencia o a la actividad laboral no al 100%. Entonces sabemos también importante que es una enfermedad crónica, es progresiva, que sus manifestaciones clínicas son realmente muy poco visibles a corto plazo y para llegar al grado máximo de la clasificación de SEAP, que es un C6, bueno, pues pueden pasar años, pueden pasar años o que una úlcera sea pequeña, remita y cure, pero continúa el paciente con algún tipo de manifestación, no solamente de signos, sino también de síntomas. Otra cosa importante es el tratamiento, hoy se han depurado enormemente los tratamientos, cada vez el cirujano vascular es menos agresivo con respecto a sus tratamientos y trata de buscar el mejor tratamiento para que el paciente recupere la función, se integre rápidamente a sus actividades lancas. Hace muchos años el tratamiento estaba enfocado no propiamente por el cirujano vascular, por el angiólogo, sino lo hacían cirujanos generales de la mano de lo que se tenía en ese momento, que era el reconocimiento en la consulta clínica y en algunos casos posteriormente con flebografía. Pero hoy, gracias al ultrasonido, bueno, tenemos la posibilidad de valorar los aspectos hemodinámicos, como vamos a ver más adelante, ser muy puntuales en el tratamiento para no caer en recurrencias varicosas. Hoy, a diferencia de años pasados, aquellas safenectomías que se hacían hoy prácticamente están en desuso, el tratamiento quirúrgico endoluminal ofrece una rápida recuperación, menos molestias para el paciente, muchas, muchas, muchas manifestaciones de la enfermedad pueden ser tratados guiados por ultrasonido, por ejemplo, escleroterapia, guiada por ultrasonido, bueno, y también de la mano de un mapeo previo de ultrasonido, resulta en grandes beneficios. La distribución de la enfermedad en nuestro país tiene muchas aristas, tiene muchos vértices, tiene mucho que ver, y el incremento en las manifestaciones clínicas o las tasas de incidencia tiene mucho que ver con la ciudad donde se vive, el clima, la distribución por edad y sexo. Sirva esta pequeña introducción para ver realmente qué terrenos estamos pisando. Cuál es la importancia, y concluye en esta primera parte, diciendo que la insuficiencia venusa clínica es la enfermedad vascular más prevalente de todas. De ahí la importancia de abordarla adecuadamente y de mantener un contacto estrecho con el cirujano vascular, tratando de siempre integrarnos en un equipo multidisciplinario y hablar en el mismo idioma. Empezando por el léxico, empezando por la anatomía y su correlación ecográfica. La nomenclatura nueva, propuesta en el consenso de Roma, tiene como finalidad de depurar algunos adjetivos, de no utilizar epónimos para mejorar la comunicación entre toda la gente involucrada, entre todos los integrantes de un equipo multidisciplinario y obtener de esta forma un mejor resultado en el diagnóstico, en el tratamiento de los pacientes. Por ejemplo, en la terminología, y aquí algunos ejemplos, en la terminología antigua se llamaba vena safena mayor, perdón, vena safena interna o magna, a la que en la terminología nueva se denomina vena safena mayor. Otro ejemplo, a la vena safena corta o externa, hoy es la vena safena parva. Algunas no han cambiado, como por ejemplo la vena poplitea, en la terminología antigua y en la actual sí, pero les muestro esto donde se siguen viendo inconsistencias en los reportes, y es la vena, la anteriormente denominada vena femoral superficial, parte de los elementos de la confluencia femoral, junto con la vena safena, con la vena femoral profunda, ambas confluyen para originar la vena femoral común. Bueno, pues esta vena femoral superficial, hoy se denomina vena femoral, porque está en el compartimiento profundo, no es una vena superficial, pero viene acompañada en el muslo de la arteria homónima, en este caso de la arteria femoral superficial, y por qué se le denomina, porque no ha habido un reconocimiento en la actuación, un refinamiento en la anatomía arterial, en la venosa sí, pero sí hay un motivo, una justificación de por qué la arteria se denomina arteria femoral superficial, porque es superficial a la vena femoral, anatómicamente, como lo vamos a ver más adelante. Algunos otros ejemplos son las venas de la pantorilla, las venas gastrognemias, las venas sóleas, hoy en conjunto se denominan venas surales o musculares de la pantorilla. Esto es solamente por mencionar algunos ejemplos de esta nueva nomenclada. El recordar, hemos venido hablando de esto en las charlas previas, este esquema nos permite tener un mapa mental de cómo está distribuido el sistema venoso en las extremidades inferiores. Hay tres sistemas dispuestos en la extremidad, un sistema superficial, un sistema venoso profundo, divididos básicamente por la fascia muscular. Ese es el límite anatómico que divide al sistema superficial del profundo. Y el sistema venoso superficial está compuesto a su vez por dos subsistemas. El sistema venoso interfacial que corresponde a los troncos de la vena safena mayor y menor y a las venas, muchas de ellas anónimas, epifaciales, que se localizan por encima de la fascia safena y por debajo de la piel. Comunicando a ambos sistemas, al sistema superficial y al profundo, y cuando hablo del superficial, hablo tanto del epifacial como del interfacial. El sistema venoso perforante que es muy amplio y del cual ya tuvimos una charla previa. Bueno, el sistema venoso profundo puede ser evaluado en ultrasonido gracias a que tiene mayor calibre en general el sistema venoso superficial. Y si a esto le agregamos que además, como lo dije anteriormente, estos estudios debemos explorar a estos pacientes en posición de vipedestación, utilizando maniobras provocativas, podemos de esta forma ver el extremo distal de la vena ilíaca externa, el límite anatómico con la vena femoral común, que es la vena suprasafénica supupartiana, los elementos de la confluencia femoral, la safena, la vena femoral común, la vena femoral y la femoral profunda, y por debajo de la pierna la tibial anterior, la peronea y la tibial posterior, así como las venas surales o musculares de la panclaria. Esto es lo menos que tenemos que explorar y lo fácil es no llevar un orden y aquí resulta importante, resulta trascendental llevar siempre un orden en las exploraciones que hacemos y casi siempre lo hacemos a contracorriente, eso es casi siempre empezamos en la ingle y terminamos en el tobillo aunque la sangre venusa venga en sentido del tobillo hacia la ingle y de la ingle hacia el corazón derecho. Entonces, pero se puede hacer empezando en la ingle, en el tobillo, claro, se puede se puede extender más allá la exploración y como vamos a ver en la siguiente charla esto de lo que estamos platicando y de lo que hemos hablado previamente además de la demostración en vivo, todavía hay muchísimos elementos anatómicos más que podemos ver y eso será tema de la siguiente charla. pero bueno como ustedes ven aquí aquí parte del protocolo entonces vena ilíaca externa femoral común femoral femoral profunda la vena circunfleja femoral medial también es otra que podemos identificar la vena asiática la podemos ver la poplitea las venas de la pantorrilla soleos y gastronemios las venas axiales de la pierna tibiales anterior posterior y peronea y las venas del pie también aunque no forman parte del protocolo habitual podemos ver la vena marginal lateral y medial parte de los elementos del arco venoso dorsal y plantar sí y del sistema superficial por supuesto que gracias a referencias particularmente no vasculares como es la fascia safena y la fascia muscular nosotros podemos discriminar y ver la vena safena mayor desde su nacimiento en el borde anterior del maleo hasta la unión safeno-femoral y considerar que si bien es cierto hay un patrón constante también en el sistema venoso superficial por ser el más amplio vamos a encontrar al igual que en el profundo y en el perforante variantes anatómicas pero aquí vamos a encontrar más frecuentemente algunas variantes anatómicas y la vena safena menor también que tiene su origen en el borde posterior del maleolo lateral y que puede tener tres posibilidades formar unión safeno-poplitia extenderse sin formar unión safeno-poplitia por la por la cara posterior del muslo lo cual se denomina extensión craneal de la safena menor o a través de la vena de Giacomini comunicarse con la safena mayor parte del protocolo necesitamos evaluar la safena mayor en toda su extensión tanto en su segmento supra genicular como en el infra genicular y estar pendiente particularmente en pacientes con insuficiencia venosa crónica de las accesorias y las accesorias corren paralelas al tronco safeno mayor y se denomina accesoria anterior de la vena safena mayor aquella que corre la cara anterior del muslo accesoria posterior por la parte posterior de la pierna del muslo y accesorio superficial lo que va paralelo al tronco safeno lo vamos a ver más adelante también puede haber variantes anatómicas para las safen y no olvidar y aquí vamos a tener más detalle de estos hallazgos las venas inguinales superficiales este es uno de los subtítulos en la siguiente charla de anatomía ampliada lo que más podemos ver cuando ustedes junto conmigo podremos repasar la disposición la importancia que tienen las venas inguinales superficiales así como el aparato valvular en la unión safena femoral tanto el terminal como el preterminal ya vimos aquí no voy a detenerme mucho el sistema venoso perforante que hay venas perforantes distribuidas en toda la extremidad estratégicamente y que son puntos de encuentro de elementos anatómicos del sistema superficial y profundo con la finalidad de disminuir disminuir los gradientes de presión y la hemostasia llevarse a cabo ¿no? otra cosa importante es que debemos de recordar es la función del sistema venoso en general bueno si bien es cierto que el sistema venoso sirve entre otras cosas como un gran reservorio la gran parte del sistema venoso tiene su origen en el capilar en los capilares entonces esto desde ahí se generan las primeras fuerzas adyacentes a la columna hemática como es el visafronte y el visatergo esa fuerza aspirativa que causa el cambio de presión negativa y positiva en el abdomen y en el tórax que hace que la sangre se acerque hacia hacienda se aspire y el visafronte es una fuerza residual que le imprimen las arteriolas al capilar y se transmite como si fuera una cuerda de una guitarra eso también esas fuerzas remanentes también hacen que la columna venosa avance y algo interesante importante de reconocer lo cual lo hace particular el sistema venoso es que viene en contra de la gravedad ya lo había dicho en una charla anterior viene en contra de la lógica asciende asciende gracias inicialmente a Luisa Fronte y a Luisa Tergo y en las extremidades la deambulación la compresión que se ejerce inicialmente desde la planta de Lejars y después la contracción y la relajación del corazón periférico de Bauer también denominado así a la pantorrilla un sistema valvular que lo hace distinto que lo hace diferente al sistema arterial y que tiene particularidades en su ultraestructura las válvulas venosas son repliegues semidunares de la íntima de morfología bicúspide y formadas por tejido conjuntivo elástico y recubiertas por endotelio por ambos lados la muscular tiene una importante cantidad de elacina y la adventicia de colágeno sin olvidar la disposición en el endotelio del glicocálix endotelial bueno entonces aquí está que pasa con la bomba muscular del pie y la pantorrilla hoy se sabe que la compresión de la suela de Lejars no ejerce realmente una gran fuerza que favorezca o inicie el retorno sino que condición un juego de venas perforantes particularmente en el pie de hemodinambia inversa al resto del sistema y donde cobra o ha cobrado interés particular en los últimos años la perforante del primer espacio metatarsal y de ahí en adelante para que a través de ese de esas perforantes en el pie lo aclaro los rayos de sentido inverso permitan aliviar la presión venosa ambulatoria al empezar a caminar y inicie gracias a la composición del sistema venoso ya les había dicho que todo lo que es dorsal en el pie es superficial de ahí nace la safena menor todo lo que es plantar es profundo y de ahí nace inicialmente las tibiales posteriores y de ahí en adelante de manera jerárquica ya mencionaba yo que durante la diástole muscular hay una primera parte protosístole telesístole protodiástole y metadiástole y cada uno de ellos va progresivamente condicionando o favoreciendo que la sangre venosa vaya ascendiendo entonces aquí hay un juego de fuerzas de la bomba del pie que se imprime esta estos cambios hemodinámicos a las perforantes en el pie de sentido inverso y después de ahí a la bomba muscular de la pantorrilla entonces en la planta del pie si bien es cierto que las se pensaba que en las partes de mayor presión había menos cantidad de vasos en las partes de menos presión había una mayor cantidad de vasos hoy sabemos que que es una serie de factores entre ellos la movilidad articular de todo el pie y del tobillo que favorece este intercambio entre el arco venoso dorsal el arco venoso plantar y las venas marginales medial y lateral para iniciar el retorno venoso cuando iniciamos a caminar es así como ahí ya lo mencionábamos contacto del talón apoyo plantar contracción de la musculatura elevación del talón y despegue dando como resultado estas diferentes fases de contracción inicial y luego tardía porque no se comprime toda la pantorrilla la contracción no se da en forma general se va se va recordemos la disposición de la musculatura se va dando poco a poco entonces de esa manera jerárquica va ascendiendo la sangre a través de esta parte de este corazón periférico de Bauer o bomba muscular de la pantorrilla sin olvidar conceptos fundamentales como es que durante la contracción la mayor parte de la sangre asciende a través del sistema venoso profundo y gracias a la respiración a este bisatergo asciende sangre también siempre por el sistema superficial pero durante la contracción se cierran las válvulas del sistema venoso perforante que como ustedes saben porque lo acabamos de ver comunican al sistema venoso superficial con el perforante y durante la diástole muscular se abren los aparatos valvulares para aliviar la presión dentro del sistema superficial transferir esos caudales al profundo porque el sistema venoso profundo tiene mayor capacidad de llevarlo río arriba además tiene menos posibilidades de dilatarse el sistema venoso profundo porque está envuelto por todo este complejo músculo ligamentario mientras que el sistema superficial no está así es importante también que haya una movilidad articular conservada en el pie en el tobillo en la rodilla para que sume de manera adecuada la fuerza necesaria a la musculatura y esta haga su función entonces este paciente que tuvo una lesión del tendón de Aquiles tenía movilidad restringida y él no tenía insuficiencia venosa en la rehabilitación el tiempo que pasó en recibir tratamiento y luego en la rehabilitación el paciente desarrolló insuficiencia venosa crónica este paciente con una prótesis de rodilla de igual manera empezó a tener edema como manifestación de insuficiencia venosa porque no hay una movilidad articular conservada ¿qué podemos decir de aquellos pacientes que tienen un escenario complicado porque además de afectado el sistema venoso tiene una afectación del sistema arterial este paciente diabético desarticulado del primer ortejo evidentemente que no tiene una movilidad arterial no tiene una movilidad articular en el pie y luego yo les hablaba de la importancia que tiene la perforante del primer espacio metatarsal solamente para recordar esto de ya saben ustedes que el sistema venoso o que el flujo venoso es espontáneo fácil unidireccional esta fascicidad relacionada con los movimientos con los movimientos respiratorios bueno que la demostrada en esta diapositiva cuando nosotros inspiramos bájale mi diafragma se incrementa la presión intraabdominal y se cierran las válvulas venosas lo opuesto sucede durante la expiración nosotros expiramos disminuye la presión intratominal aumenta la presión intratorácica se abren las válvulas venosas y viene el retorno esto es el fundamento de por qué utilizamos la maniobra de valsalva como una maniobra provocativa en la exploración venosa de los mismos inferiores otras otros datos importantes que tenemos que tener en cuenta es que la mayor parte del del volumen sanguíneo hasta el 60 70% se localiza se encuentra albergado dentro de ese reservorio venoso porque tiene baja resistencia muy baja resistencia del sistema venoso comparado con la arterial con el capilar y el arteriolar su estructura particularmente expensas de la capa media le permite distenderse se comprime y lo hacemos forma parte del protocolo hacemos compresión y eso nos habla de que no está ocupado que está patente quizá insuficiente pero patente permeable no hay nada que lo que lo ocupe entonces eso es lo que otra cosa importante es que este tipo de estudios tenemos que hacerlo siempre con el paciente de pie perdón que debemos hacerlo siempre con el paciente de pie que pasa cuando alguno de estos factores se ve alterado cuando no hay una movilidad articular conservada cuando hay un sistema venoso que no está permeable cuando hay afectación residual por un cuadro de trombosis de aparatos valvulares cuando el gasto cardíaco no es el adecuado y cuando no existe integridad neural bueno todo esto suma y da como resultado hipertensión venosa entonces en estas circunstancias nosotros tenemos que explorar al paciente siempre de pie ya mencionaba que hay algo que se llama función antigravitatoria de base las válvulas venosas que les acabo de explicar cómo estaban cómo están compuestas las válvulas venosas su funcionamiento ideal para lo que están diseñados están diseñados para cuando caminamos para cuando estamos de pie para restarle presión al pie y llevar la sangre venosa al corazón derecho no al estar acostados entonces este tipo de estudios la justificación para hacer lo más fisiológico es hacer los estudios de pie porque en esta posición de pie se cierran coaptan adecuadamente los aparatos valvulares así consecutivamente de cefálico a caudal no olvidemos que los aparatos valvulares están dispuestos en las venas de las extremidades en el abdomen y luego entonces al estar de pie se cierran es como mientras las válvulas estén indemnes no hayan tenido un cuadro trombótico y hayan sufrido algún proceso inflamatorio en alguna ocasión lo comparaba yo como querer que aquí está este aparato valvular y aquí enseguida hay otro es como y ahí mantienen sus caudales fragmentan la columna sanguínea de volumen y de presión y se abren por ejemplo cuando contraemos la pantorrilla caminamos se cierran cuando hay diastro muscular se abren cuando expiramos se cierran cuando inspiramos ya lo vimos entonces echamos mano de las maniobras provocativas ¿de acuerdo? valsalva dorsiflexión de los dedos del pie y maniobra de parana también podemos hacerlo con elevación simétrica o asimétrica de los talones otra cosa importante que tenemos que tener como antecedentes es los aspectos hemodinámicos el flujo anterógrado venoso es el que viene de superficie a profundidad y de la periferia al centro todo lo opuesto será flujo retrógrado o refujo eso para los sistemas profundo y superficial el homónimo para el perforante es un punto de fuga sería una perforante que tiene reflujo y uno de un punto de reentrada es un flujo anterógrado esta es parte del léxico con el que tenemos que estar perfectamente familiarizados entonces esto se genera porque las válvulas coaptan íntegramente satisfactoriamente lo cual lo podemos valorar con el intrasonido no solamente ver el movimiento sino constatar con color y con espectro efectivamente no existe trazo no hay evidencia de reflujo de incompetencia van a entrar entonces el flujo anterógrado es el flujo de sentido fisiológico el retrógrado sería aquel flujo de sentido contrario el fisiológico punto de fuga es el paso de un compartimiento interno a uno externo una perforante incompetente pasa sangre de una vena del sistema venoso profundo al superficial y el superficial se distiende y un punto de reentrada es donde el flujo recupera su dirección normal y que ante el hallazgo de un punto de fuga un punto de reentrada tiene generalmente mayor trabajo porque hay más hay más volumen fuera entonces hay que meterlo con más capacidad entonces generalmente hay más volumen que hay que volver a meter otras definiciones que seguramente son importantes y con los cuales ustedes aparte de familiarizarse o están familiarizados vena diaria una vena varicosa es una son venas subcutáneas dilatadas iguales o mayores a 3 milímetros esto lo dice el consenso americano el foro venoso americano son venas subcutáneas dilatadas iguales o mayores de 3 milímetros en bipedestación en bipedestación no en decúbito puede incluir las venas afenas colaterales tributarias y venas en territorios sin relación con las afenas no olvidemos que hay muchas anónimas venas reticulares son venas subdérmicas dilatadas que van de 1 a menos de 3 milímetros generalmente tiene ese tono azul enemigas son acérrimos del aspecto estético para muchas para muchos pacientes entonces otros términos usados hasta ahora son varices subdérmicas o reticulares o venurolectasis las venas telangietásicas son venas dilatadas intradérmicas o subepidérmicas que tienden a incluir a concluir hasta un milímetro de diámetro y son esas llamadas arañas reticulares o capilares varices recurrentes ese es todo un tema porque en el la recurrencia varicosa es la aparición nuevamente de manifestaciones de signos y síntomas de enfermedad en pacientes que han sido previamente tratados con cualquier método y que no tuvo éxito stripping seguramente han leído algo que que decía stripping es un término inglés muy utilizado en español que alude a la extracción de un segmento habitualmente largo de venas afentes también en castellano aquí perdón por el error de dedo es flebo extracción hoy también se hacen procedimientos mínimamente invasivos de de este tipo de stripping flebectasias o microflebectasis perdón microflebectomis y ablación venosa claro hablando del tratamiento también seguramente algo con lo que nos vamos a familiarizar la ablación venosa es la eliminación de una nena por medios mecánicos químicos o térmicos estos técnicos pueden ser láser guiados por ultrasonido o radiofrecuencia los factores de riesgo asociados con insuficiencia venosa crónica es la edad un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado historia familiar de insuficiencia venosa crónica sí hay familias que muchos de los integrantes sí hay familias donde no o pocas sí hay un algo de historia familiar dijo un paciente me hubieran heredado mejor un terreno una propiedad y no no esto dijo una paciente el rol genético ya hablamos esto del género no creen que hay una gran diferencia lo que pasa es que el hombre acude menos a consulta tabaquismo en ambos sexos menopausia multiparidad el embarazo sedentarismo y disfunción de la bomba muscular de la pantorrilla que viene asociado al error cuando se cumplieron los satisfactores cuando la carga de trabajo es menos cuando nos dedicamos a escribir nuestras memorias que ya caminamos menos andamos más en el carro caminamos menos y luego con la pandemia que acabamos de pasar también impactó de de muchas formas la insuficiencia venosa hay varios tipos y los tipos son superficial superficial profundo perforante o combinada de alguna de las tres que les acabo de mencionar entonces pero para integrar adecuadamente los hallazgos del aspecto clínico de la etiología del nivel anatómico afectado y de la fisiopatología donde está la clasificación de cierta aquí algunos ejemplos rápidos esta es la unión safeno-femoral entonces al seguir un protocolo organizado sistematizado constante siempre igual entonces vamos a ver esto miren aquí en apariencia sin color nosotros le pedimos al paciente al salva oh que fuerte el paciente empujaba medimos la unión safeno-femoral en este caso el aparato valvular termina ponemos la caja de color el paciente inspira expira y viene todo el rector donde no está permeable la unión safeno-femoral paciente inspira expira cursa por debajo se aleja de la línea de base es un sistema valvular competente que cierra caso contrario le pedimos al paciente que puje que haga el salva y en escala de grises gracias a la rémora a la éstasis al eco contraste espontáneo que es todo esto que nosotros vemos en movimiento en escala de grises el flujo que regresa el flujo que se mueve nosotros después de hacer la medición viene la parte funcional aquí vemos la parte morfológica hacemos el análisis de las características del aparato valvular lo medimos repetimos nos va al salva que sucede sucede lo opuesto a la anterior aquí el paciente puja no hay nada deja de pujar viene el retorno venoso aquí le pedimos al paciente que puje y viene pasa sangre de un compartimiento profundo a uno superficial ese es el reflujo cursa por debajo de la línea de base es mayor a un segundo a mil milisegundos entonces lo documentamos pero no solamente se puede documentar ahí aquí hay una perforante del canal muscular del músculo del canal muscular de Hunter también incompetente entonces hay en estos pacientes hay incompetencia por ejemplo en el caso de la insuficiencia incompetencia del aparato valvular puede haber incompetencia del aparato valvular terminal o del preterminal o de ambos hay una clasificación que dice que la incompetencia de la unión safemofemoral tipo 1 es incompetencia de la válvula terminal con competencia de la preterminal la 2 es competencia de la válvula terminal con incompetencia de la preterminal y la 3 ambas están incompetentes y claro con un cronometraje mayor a un milisegundo otras manifestaciones en la escala de grises hay una gran cantidad vean este aparato valvular que no se mueve la ventaja que tenemos al evaluar con la escala de grises al evaluar con un transductor lineal de alta frecuencia podemos ver esto una válvula que no se mueve adosada a la pared venosa miren como no se mueve como está gruesa en unos segmentos evidentemente la otra válvula si se movía la otra válvula no estaba afectada pero está así ¿qué es esto? cambios post-trombóticos nadie causa esto más tú cuando de trombosis venosa profunda este paciente tuvo cambios por tomosis de nosa profunda tiene incompetencia de la unión safeno-femoral y además tiene incompetencia tiene una perforante de fuga a nivel de la pierna una perforante del grupo paratidial posterior antes denominado de coquete otras manifestaciones de la enfermedad que son grandes troncos venosos superficiales dilatados tortuosos con éstasis con rémora con flujo tan lento que llegan a condicionar cuadros de trombosis venosa superficial y en diferentes estadios por ejemplo aquí están parcialmente recanalizándose lo mismo puede suceder con el sistema venoso profundo entonces esto es son datos de insuficiencia venoso la otra manifestación además es el edema ese edema es favorecido por la hipertensión venosa con troncos varicosos varicosos superficiales con grandes segmentos incompetentes qué importancia tan fundamental tiene el reconocer adecuadamente la anatomía el compartimiento safeno es fácilmente reconocible en ultrasonido como ya vimos en uno de los primeros esquemas por la fascia safeno la fascia muscular es el ojo safeno esta es la fascia muscular limite anatómico entre el compartimiento profundo y el compartimiento superficial el compartimiento interfacial o safeno y si hubiera algún elemento por arriba de la fase safena serían trayectos epifaciales entonces los tipos de insuficiencia es esa superficial venosa superficial profunda y perforante y clasificamos la totalidad de los hallazgos clínicos de la etiología recogidos de una historia clínica de los puntos afectados por reflujo o por obstrucción ya sea por trombosis o por compresión por ejemplo síndromes compresivos como el meitor net o a nivel también del hueco popliteo hay síndromes de atrapamiento popliteo que pueden condicionar obstrucción al flujo extravascular y reflujo en la fisiopatología entonces ustedes ya saben que existe esta clasificación de la PEP de fisiopatología en inglés aquí está en español que puede ser reflujo obstrucción o ambas entonces desde las manifestaciones clínicas pasamos de una pierna sana a una pierna que tiene telangiectasias pareces reticulares edema lipodermato esclerosis ese paciente tiene safenectomía miren ese paciente fue tratado porque tuvo necesidad de donarse de cosechar para él mismo para un puente coronario safena y empezó con manifestaciones de enfermedad porque le quitaban la safena y aquí radica y esta diapositiva es importantísima ya lo dice el maestro Claude Flanches que es el padre de la cirugía de Chiva la importancia de hacer una cirugía hemodinámica para preservar la mayor parte de los territorios venosos y solamente tratar los sitios afectados por el reflujo pero eso no se puede lograr sin una comprensión exacta de la hemodinamia del manejo adecuado del ultrasonido de una comunicación estrecha con el cirujano vascular y del compromiso profesional del radiólogo y del angiólogo entonces puede haber úlceras venosas úlceras que no sean venosas esta si es una úlcera típicamente venosa en el borde medial del tobillo y úlceras que no están en esta localización como esta en la parte lateral inferior en el tercio distal esta en el tercio proximal de la pierna en la cara lateral o esta en el borde anterior generalmente son neuropáticas o arteriales otra 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 serie de factores que condicionan deterioro en la función en este tipo de pacientes ya muy avanzados con insuficiencia venosa es la movilidad restringida de las de la extremidad porque pierde flexibilidad textura la piel los tejidos blandos entonces vean los arcos de movilidad de este pie es un paciente con mucho compromiso un seap seis una úlcera pero además tiene pigmentación entonces vean la flexión de este pie conservado el tobillo como se flexiona adecuadamente y cuando le pedimos que flexione el otro está limitado tiende a levantar el pie entonces ese pie si camina claro que camina pero no imprime la misma no tiene la misma movilidad articular conservada por lo tanto uno de esos elementos de los que yo les he venido platicando está modificado para tener un adecuado retorno venoso y para esto la insuficiencia venosa crónica sus diferentes manifestaciones no existen remedios mágicos no es útil muchos pacientes piensan que con un medicamento con un tratamiento rápido corto el paciente se va a recuperar así como fue de indolente la enfermedad bueno pues también los resultados pues tienen que llevar un tiempo adecuado entonces la única forma de tratar esto de forma adecuada es a través de un equipo multidisciplinario grandes úlceras esta es una úlcera típicamente venosa muy extensa de una paciente mujer que reiteradamente se ponía utilizaba pantalón 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 calceta pantalón porque no creía ni que el esposo se la viera muchas manifestaciones con esta llama flevectásica para plantar que antes no formaba parte de la clasificación de CEAP no formaba parte de la clasificación de CEAP y se ha visto que es una parte importante en en el en 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 las manifestaciones y que aparentemente no tiene no tiene mucha importancia pero si la tiene si la tiene y mucha porque va condicionando progresivamente mayor y mayor y mayor cantidad de hipertensión venosa entonces este tipo de pacientes terminan con una evolución de malas si no son tratados a tiempo si no se evalúan adecuadamente por el por la persona correcta en este caso el angiólogo el cirujano vascular con experiencia en en este tipo de pacientes entonces eso es importante de reconocer de esta curva clasica para plantar que tiene vértice superior vértice inferior y que cursar sin que en esta apariencia como de una flama que sube hoy ya está incluida en la nueva clasificación como C3 además del edema y aquí vemos manifestaciones de insuficiencia venosa superficial extra extra safena porque tiene troncos varicosos epifaciales dilatados con reflujo esta es una venapoplitia y una unión safenopoplitia incompetente durante las maniobras provocativas de dorsiflexión de los dedos del pie esta es una confluencia femoral le pedimos al paciente que haga valsalva y viene todo el reflujo particularmente aquí el paciente puja expira cuando el paciente expira se llena la totea de la confluencia pero durante el inicio de la de la valsalva hay una cantidad de reflujo o sea flujo de sentido inverso que en lugar de acercarse se aleja esas son manifestaciones de insuficiencia venosa en diferentes sitios esta es nuevamente la unión safenofemoral vean el movimiento del aparato valvular como lo podemos ver claramente y el otro la otra la otra válvula no la vemos por lo tanto tiene reflujo entonces si nada más se muere uno de los de las válvulas miren qué pasa tiene y podemos ser tan precisos tan particulares que por ejemplo este paciente tiene reflujo asimétrico no simétrico porque esta no se mueve la otra así esta es la válvula pretermina entonces así es como la vemos claro que desde el punto de vista clínico el paciente tiene muchas cosas muchos dicen pero es que a mí no me duele no es que no te duele pero si tienen sensación de hormigueo sensación de pesadez llegan y levantan las piernas y claro que en estadios avanzados se pueden presentar pacientes que tienen diferentes manifestaciones en diferentes estadios por ejemplo este paciente tiene una úlcera inactiva otra úlcera inactiva en una pierna tiene venas tronculares cambios por hiperpigmentación o sea que tiene C4 tiene C5 tiene C2 tiene edema tiene C3 y este paciente este paciente en particular estaba así esta es la unión safeno femoral la cual está incompetente el tronco safeno aquí le pedíamos balsalva lo hicimos con angiodople y cada vez que le pedíamos balsalva se iluminaba había respuesta tenía insuficiencia del tronco safeno en el tercio proximal en el tercio en la unión el tercio medio con el tercio distal del musgo nuevamente reflujo y por debajo de la pierna se transfería a venas epifaciales permeable la confluencia femoral y una vena perforante incompetente una perforante de void incompetente es un punto de fuga en perforante de void eso es lo que tiene este paciente entonces en la clasificación de CEAP tiene la máxima expresión es esta úlcera cicatrizada de C5 como no tiene antecedentes perdón como tiene antecedentes de haber tenido un cuadro de trombosis venosa profunda la E la bautizamos como S secundaria la A tiene afectación del sistema venoso superficial y perforante sub hiper y están afectados por reflujo entonces en la conclusión después de que decimos que tiene insuficiencia del tronco safeno tiene un punto de fuga tiene incompetencia de la unión safeno femoral tipo 1 la concluimos como C5 ESA sub guión per y per esta es otra paciente es una mujer tiene asimetría tiene unas manchas como café con leche en la extremidad derecha algunas venas paricosas pequeñitas C2 perdón aquí me voy a regresar C2 entonces y además tiene edema tiene asimetría el esposo decía que no se había dado cuenta porque generalmente no anda con ropa muy corta la paciente y bueno hasta que un día se puso una ropa más corta para ir en unas vacaciones se dio cuenta de que tenía esa asimetría en las en las piernas entonces la unión safenofemoral estaba competente tiene edema como hay edema que diseca los sueltos de tejido conjuntivo troncos varicosos epifaciales tortuosos dilatados ectásicos con rémora reflujo a nivel de la unión safenofemoral poplitea incompetencia de la unión safenofemoral poplitea así es como está esta paciente pero vean la asimetría de la mano de la mano de estos cambios la distribución de los troncos varicosos no era la típica entonces un paciente que tiene C3 como máxima expresión 3 por el tema la E es puede ser en la clasificación puede ser primario secundario o congénito este caso era congénito afectado anatómicamente el sistema superficial y el perforante por reflujo a veces en algunas ocasiones lo que tenemos a la vista pues no lo que parece contra lo que realmente está sucediendo para eso nos sirve lo que sucede contra lo que realmente está sucediendo esto es otro caso un niño que tiene también esas manchas café con leche asimetría una mancha también el vino de Oporto en la cara vean esos troncos varicosos que cruzaban la línea media este es otro paciente con la misma condición asimetría troncos varicosos manchas café con leche es un síndrome de estos tres últimos síndrome de clipe el tren a un lado es un disturbio mesodérmico congénito presente desde el nacimiento que se manifiesta en la infancia o en la adolescencia de teología desconocida y de expresión variable se caracteriza por tener angiomas cutáneos que pueden abarcar casi la totalidad del cuerpo y pueden presentar malformaciones vasculares hipertrofia ósea también a algunos de esos pacientes le tomamos placas y era muy evidente la hipertrofia ósea por este paciente otro caso por eso es importante siempre los antecedentes este paciente tenía antecedentes de haber tenido un cuadro de trombosis venoso profunda y colocación de un filtro de avena cava lo le enviaron al consultorio para ver la permeabilidad del sistema venoso profundo y claro ver las condiciones del superficial y del perforante y estas eran las condiciones esta es la unión safenopoplite el paciente tenía incompetencia de la unión safenopoplite generada por disfunción valvular ósea que esas eran las áreas de los cambios postromóticos estaban localizados en el área o plipia todo esto para que lo del ultrasonido que abarque la totalidad del sistema superficial profunda y perforante con la finalidad de que el paciente recibe mejor tratamiento eso ya es campo del angiólogo y él podría escoger si las manifestaciones de insuficiencia venosa las trata con escleroterapia por espuma si las hace con micro flevectomías con un marcaje previo como el que nosotros podemos ofrecerle que se hace ablación térmica indoluminal ya la publicación sea láser o radiofrecuencia entonces en conclusión el ultrasonido es un método no invasivo no cruento muy aceptado por los pacientes que es una técnica así compleja es altamente sensible y específico requiere un conocimiento teórico previo experiencia ecográfica y un tiempo razonable para realizarlo entonces el compromiso de nosotros es hacerlo de la forma más fisiológica y eso lo vamos a hacer con el conocimiento previo de la naturaleza de la historia natural de la enfermedad y haciéndolo lo más fisiológico posible y esto solamente lo vamos a lograr en los pacientes con insuficiencia venosa con el paciente en bipedestación y utilizando maniobras provocadas muchas gracias por su atención